¿Y dónde encontraste esto? Y me mantengo Y el cabecero Ay pobrecine, tu cabecine De Calajari, pa' Bermudine Deo copetazo, pa' abrazo piña Ay pobrecine, mi garotine Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté Tiro la cara, ella le manche Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela